¿La misma? ¿ Por qué se le cobra? ¿Por qué se lecates en electric? El espejo de la boca ¿Por qué se lee al brillo ¿Por qué se leane ¿Por qué se leane ¿Por qué se leane Si te heane Si te la vez ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 no sale como esta ahorita si wey creo ahora no se llena nada este jalet esperanza desvanecidas vengo so como esta en la capital caros so 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta que sigue de nuestro primer demo se llama The Chow's Follow La sombra que nos acosa La sombra que nos acosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la misma la misma la misma oh ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué pasó ahí? ¿Pasamos? Alguien se pasó. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Esta es llamada la balada obscena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.